Ven que mira, un pueblo emancipado Y una discusión Solidario por tu barrio Tu subes en la cabeza, seguro no esté logré Partido en el corazón, nacional y en dirección Guadalpá, guadalpá, guadalpá Si volvete un corte buen Un fíjame para donde Estas en alguno de un abuso Enseñanza integral Y carnafis medicinal Ay, amigé Aboqué Mucho parecer, voy a estar un grande Papá, papá, chiquita Un fúz en la cabeza Van para un corzón No da Un fúz en un grito Un fúz en un canapí Trabajó, payú y corzón Por la botabón Ay, suz y botabón A mí te paché a pen Pocorista que el sube tú Por un antel compró Pa' corzón su solución ¡Botapén! Ven y que mira Un pueble emancipado ¡Júna disfrazado! Solidaria en el polundi ¡Júna disfrazado! ¡Jústos sin la cabeza Según no se logré ¡Júna disfrazado! ¡Júna disfrazado! ¡Nacional petiré ¡Júna disfrazado! ¡Júna disfrazado! ¡Júna disfrazad! ¡Júna disfrazad! ¡Júna disfrazad! Un fúz en un abuso Enseñanza integral Y carnafis medicinal Ay, amigé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!